El día 15 de febrero, en horas de la mañana, la Policía Metropolitana de Tunja, a través de la seccional de tránsito y transporte, se encontraba realizando labores de control y prevención en la vía que de Tunja conduce a la ciudad de Bogotá. Allí, en el municipio de venta quemada, sector de Puente de Boyacá, se realizó el pare a un vehículo, a un bus que se desplazaba desde Cúcuta hacia la ciudad de Bogotá. Allí, en registro de antecedentes a las personas que se encontraban en este bus, la policía logró la captura de una ciudadana que fue identificada como Paula, quien registraba orden de captura vigente por el delito de tráfico, fabricación o porte de sustancia estupefaciente. De igual manera, la Policía Nacional se percata que esta persona lleva consigo una sustancia, la cual, al ser verificada, presenta condiciones similares a la de la cocaína. Seguidamente, se continúa la verificación de antecedentes en el bus en el que se desplazaban a cada una de las personas, encontrando que la hermana de Paula, identificada como Lucía, también se desplazaba en este mismo vehículo y llevaba consigo sustancia que, al ser verificada, arroja unas circunstancias similares a las de la cocaína. Estas dos personas fueron capturadas por parte de la Policía Nacional y la sustancia incautada fue procesada, realizándosele la prueba preliminar homologada, arrojando positivo para cocaína, con un peso superior a los 1.600 gramos. Estas personas en este momento se encuentran en audiencias, ya se legalizó la captura y se están iniciando la audiencia de formulación de imputación. En efecto, en el pasaporte de una de estas personas que ha sido capturada, se ha verificado que durante los años 2020 y 2021 ha salido varias veces hacia países de Centroamérica. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.